Empezamos ahorita el 9 de agosto con el programa 68 y más, con la entrega de los apoyos y el programa de discapacitados también. Se unen, esta vez se empatan las fechas, entonces vamos a estar visitando varias zonas rurales y la zona urbana de Matamoros. ¿Dónde van a empezar? Ahorita no tengo el dato exacto, te lo hago llegar con mucho gusto, pero vamos a empezar a trabajar lo que viene siendo la próxima semana. Son de 7 a 15 días que estamos trabajando en diferentes zonas de Matamoros. De hecho, si quieren, si gustan, en la página de Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, viene el calendario de las entregas y los horarios también para que la gente esté al pendiente. ¿Cuánto sentido llevan el efectivo ustedes o el apoyo a las casas? Así es, el apoyo se las hace entrega personalmente en efectivo, es el apoyo que se les entrega y obviamente es la persona que viene escrita en el programa. Nadie más, no viene, si ya tienen una papelería con una carta notariada o algo, lo más que ellos son los que pueden recogerlos con mucho gusto. Pero aquí la instrucción es directamente al beneficiario. ¿Cuántos son los beneficiados en el área rural? Fíjate que varía la zona. En algunas áreas empieza de 120, en algunas son hasta de 400. Tenemos lo que hacen la de Liguerillas que llega hasta 600 apoyos. Y bueno, ahorita que más que se empatan dos programas, pues son más beneficios para estas zonas.